Ante los ojos incrédulos de algunas personas en Ciudad Obregón, ocurría lo siguiente. Una mujer que al parecer no alcanzaría a llegar a un baño público, dejó la pena a un lado y buscó una solución ante sus necesidades. Pero al parecer, olvidó que se encontraba a la luz del día y en plena vía pública, lo cual dejó sorprendidos a algunos. Esto ocurrió en el estacionamiento de una sucursal bancaria por la calle Guerrero, una zona muy transitada, pues a sus espaldas hay una plaza comercial. Imprudentemente hubo quien decidió captar el momento en video, mismo que ahora se hizo viral. Cada publicación acumula miles de reproducciones, pero queda la incógnita. ¿Qué llevaría a esta persona a tomar esta decisión? Clara Aragón, Meganoticias. ¿ inbo en tutti? ¡Gracias!